Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Cuarto episodio de la serie Parecidos Razonables Ya sabéis que a lo largo del vídeo os voy a dejar por aquí las tarjetitas Y en esta serie comparamos a camisetas que se parecen unas camisetas que recuerdan a otra Que tú la ves y dices, es que esta camiseta a mí me suena de algo Y ya sabéis que siempre no tenemos en cuenta las camisetas que son de la misma marca Es decir, las camisetas que utilizan el mismo patrón o que utilizan el mismo template Porque si no, pues evidentemente cogeríamos todas las del Tiro 19, cogeríamos todas las de Nike que son iguales Entonces, muchos me habéis dejado comentarios diciendo que algunas camisetas se parecen Y he descartado bastantes porque, como digo, muchos me decís, por ejemplo Cógete la de Boca Nike de no sé qué y la de la Juventus Nike de no sé cuántos Claro, pero es que los dos visten Nike, entonces es normal que lleven la misma camiseta, ¿no? Solo que en distintos años Por ello siempre intentamos coger camisetas de marcas distintas Aún así os pido que sigáis dejando comentarios, ¿vale? Porque me son de gran ayuda para hacer esta serie Y de hecho hoy vamos a coger un par de comentarios para las camisetas de hoy Sin más, bueno, pues déjate un like, es muy importante también que le dejes un like Para que yo me motive y siga haciendo esta serie Suscríbete al canal y respóndeme a la pregunta que te voy a dejar Que nos atraques en qué año se fundó la marca alemana Adidas Ya os adelanto que va a haber camisetas Adidas Entonces, ¿en qué año se fundó? Me lo dejáis en los comentarios Y ahora sí, sin más, comenzamos Bueno, la primera comparación que vamos a traer Es gracias a Ángel Calderón Que me dejó en el anterior vídeo, ¿vale? Que os dejo por aquí Que comparase a las camisetas del Sassuolo Que analizamos en el anterior vídeo Y las de Atlas, de México He estado mirándolo y es verdad que se parecen Pero desde mi punto de vista se parecen más Las equipaciones de Atlas y la del Kaen Que estáis viendo en pantalla La del Kaen además también la trajimos en otro vídeo Y a mí personalmente se me parecen más estas dos camisetas Es verdad que no son totalmente iguales Pero sí que yo creo que el concepto de la camiseta Que es a lo que voy es muy similar Y es hacer esta serie de franjas o de rayas irregulares, ¿vale? O sea, que al costado de la camiseta sean rayas muy finas Y conforme vamos al medio sean rayas más gruesas En el Kaen se ve mejor, ¿vale? Porque las tres rayas del medio son muy grandes Especialmente la del centro Es una camiseta que ya hemos visto varias veces en el canal Porque tiene bastantes parecidos Como digo, tenéis la serie por ahí Y luego también tenemos la de Atlas, ¿vale? Que también intenta hacer este concepto Aunque es verdad que en este caso son muchísimas más rayas Y las rayas son mucho más finitas Pero bueno, aún así yo creo que son camisetas que se parecen Además los colores son bastante parecidos Es verdad que en el Kaen o en el Kong es el azul oscuro El color secundario Y en el Atlas es el negro Pero aún así creo que las equipaciones se parecen bastante Es verdad que no son las más parecidas de todo Pero bueno, ya sabéis que siempre en este top Tiene que entrar alguna que no se parecen tanto Pero sí que tú ves la camiseta de Atlas O ves la camiseta del Kaen Y te recuerda un poco Al igual que te recuerda la del Sasuelo Pero bueno, ahora en comentarios me podéis decir también vosotros Si se parecen las camisetas Si no se parecen Si tengo que currármelo un poco más Buscando parecidos más similares O bueno, pues está bien Yo creo que está bien, sinceramente Pero bueno, de todas formas Este es un comentario vuestro También es un comentario vuestro Las camisetas que vamos a analizar ahora Que me lo dijo Reda Medina Y son estas del Atlético de Madrid Y del Atlético de Tetuán Que sí que es verdad que son iguales Tienen distinta marca Aunque sinceramente yo creo Que en este caso sí que hubo Algún acuerdo de colaboración Entre los dos equipos Yo no sé si el Atlético de Tetuán Era escuela del Atlético de Madrid o no Pero evidentemente Esto no está hecho el azar No es que la marca copiara Al Atlético de Madrid Sino que yo creo que hubo Alguna serie de acuerdos De todas formas Como son marcas distintas Y como vosotros me lo habéis dejado en los comentarios Es decir Os habéis esforzado porque yo lo vea Pues he decidido meterlo Y evidentemente las camisetas son iguales Aunque no sé qué marca es La del Atlético de Tetuán Además que es una camiseta Que se ve bastante mal Porque la foto que he encontrado Era muy mala calidad Pero bueno El pantalón veis que también es azul Y las del Atlético de Madrid también Y luego pues bueno Vemos esta camiseta del Atlético de Madrid No lo he dicho Las dos son de la temporada 2007 Y la camiseta del Atlético de Madrid Pues es igual Una parte en rojo La manga contraria en rojo Una parte en blanco La manga contraria en blanco La policía sí que no es la misma El cuello sí que no es igual Pero aún así El concepto de la camiseta Que es partir una equipación al medio Cada uno de un color Es bastante similar Además esta camiseta del Atlético de Madrid A mí me trae buenos recuerdos De cuando yo era pequeño Pero también quiero conocer Si a los atléticos Os gustaba esta camiseta Porque yo sé que los atléticos Soléis ser bastante conservadores En contra del escudo En contra de camisetas Y yo no sé si os gusta Que ya no haya franjas Sino que se parta la camiseta Pues la mitad de un color La mitad de otro No sé qué opináis La verdad es que yo en ese momento Pues no seguía mucha gente Del Atlético de Madrid No conocía No existía Twitter No existía YouTube No sabía la opinión de la gente Pero ahora sí que existe Atléticos Los que sabéis del Atlético de mi canal ¿Qué pensáis cuando sale esta camiseta De la temporada 2006-2007? Me lo dejáis en los comentarios Y pasamos a la siguiente Vamos con la última La última sí que es aportación mía Y desde que vi la camiseta Creo que todos lo pensamos Y evidentemente tenía que traerla Estoy hablando de la camiseta Del Bayern de Múnich De la temporada 2014-2015 Creo que fue el primer año de Guardiola Que hasta se hicieron bromas De que cuando Guardiola se fue Se parecían mucho A las equipaciones del Bayern A las del Barça Y la equipación del Barça De la temporada 2010-2019 Que ahora mismo estáis viendo en pantalla Y que se parecen un montón He intentado buscar Se pareciera a la del Bayern Y además como hace poco Repasamos las 10 últimas del Barça Pues me ha sido más fácil Y he decidido hacer esta comparación Creo que las camisetas son iguales Evidentemente cambian los colores Porque las del Barça son más oscuritas Y las del Bayern son más vivas Pero si os dais cuenta El bastón del principal de la camiseta Es azul En los dos lados Luego dos bastones rojos Donde está el escudo Donde está la publicidad El cuello Pese a que no es el mismo color Es redondo y es igual Las pertinas también Unas son amarillas Otras son blancas Pero intentan jugar con lo mismo Y es verdad que donde hay más diferencias Es en las mangas Y en que la camiseta del Bayern de Múnich Tiene como dos líneas verticales Que atraviesan el escudo Y que atraviesan la Adidas Que a mí personalmente no me gustan Pero no me podéis negar Que estas dos camisetas Se parecen un montón Que son prácticamente hermanas gemelas Y que si tuviesen Un color un poquito más parecido Sí que serían la misma camiseta Y ya sería evidentemente Algo escandaloso Porque me resulta raro Que Adidas Haga un diseño tan parecido A otro de Nike Yo no digo que se esté copiando Evidentemente Pero sí que al haber tanta competencia Entre estas dos marcas Yo si fuese Adidas Intentaría distinguirme totalmente De Nike La camiseta del Bayern Aún así mola Pero no sé Yo siendo Adidas Para que no haya esa polémica Intentaría hacer una camiseta Totalmente distinta Y en este caso no lo es Porque se parecen un montón Así que bueno chicos Ahora es vuestro turno En comentarios me podéis dejar Qué camisetas se os parecen a vosotros Sobre todo de Latinoamérica Ayudadme Porque ahí sí que conozco Menos equipos Y también podéis decir De las tres camisetas Que hemos analizado hoy Cuál es la que más se parecen En mi opinión en esta última La del Barça y la del Bayern Son prácticamente iguales Pese a que una sea de Adidas Y otra sea de Nike También en los comentarios Me podéis contestar En qué año se fundó Adidas Creo que puede ser interesante Que lo busquéis Y nada Que si te ha gustado el vídeo Es decir que puedes dejar un like Que es muy importante Te puedes suscribir aquí al canal Me puedes seguir en mi Instagram Te dejo por aquí El episodio número 3 De esta serie Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós